Luego de las alarmantes cifras entregadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Abusos Sexuales contra Menores de Edad, el Departamento de Policía también entregó sus cifras. Hasta la fecha se han capturado 10 personas por los delitos sexuales, presentándose mayor índice de afectación y menores de edad entre los 11 y 14 años. El último hecho delictivo en esta modalidad se presentó en el municipio capital sobre las 10 y 40 de la noche, en el barrio Miramar, donde la patrulla del cuadrante en realización de patrullajes urbanos, capturaron en fragancia al señor Elías Suárez, de 29 años de edad, quien, según información oficial, observaron al individuo mostrando sus partes íntimas a una menor de edad. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de acto sexual abusivo. De las 10 capturas por este delito, 7 han sido por orden judicial y 3 en fragancia. Este flagelo, según estadísticas policiales, es cometido en su mayoría por hombres de más de 50 años de edad. Gracias. Gracias.